Sacarte algo con respecto a tus parejas era muy difícil. Ahora decides abrirlo y abrirlo tan masivamente en los medios de comunicación, en las revistas, en tus redes sociales. Yo no le creía. O sea, ¿no creías los mensajes que ella te dedicó de te amo? Yo nunca en la vida he hecho algo así que lo sepas. Que si tú estás con el corazón así, yo estoy que se me sale como el gif que siempre te mando del ratón que se le va el corazón, pero hasta el no sé dónde. Yo nunca, nunca he hablado de estos temas porque también se han dicho muchas cosas de Belinda. Yo soy una mujer muy reservada. Me gusta mantener mi vida privada, privada. Me han inventado demasiadas cosas. Para mí no vale la pena de hablar de cosas que no valen la pena. Yo estoy hoy disfrutando el presente y es porque estoy en una relación. Y cuando estoy en una relación, pues lo digo, feliz.